Y estamos en un nuevo videito Hola muchachos Bienvenidos A que no adivinan que muchachos Adivina Adivina adivinador Adivinico En el video anterior Allison le cambiaron las flores por Estas cosas Y dedicatorias románticas cambiaron a ser Dedicatorias perversas Si o que Si o que Bueno hoy vamos a empezar Nosotros Este videito Les cuento esto vayan a ver el video anterior para que sepan de quien es Y quien lo mando Este lo vamos a poner por aqui Ya lo vamos a Resulta De que estos bichos se pusieron una buena borrachera Si Se pusieron una buena borrachera y ustedes fueron testigos de eso Ustedes nuestros seguidores fueron testigos de que estos bichos andaban bolos en una calle Pero no era En esa calle si había ley Resulta De que Esa bolencia Esa borrachera También era acompañada de la locura y de la Zaira Porque hoy no esta Saludos para Zaira Que ella pues ya sabe que se esta llevando a cabo este videito Ella ya sabe está completamente de acuerdo en todo lo que paso Quiero contarles De que esa borrachera No era nada mas y nada menos De que un Una actuacion Alison no es que se acuerde del ex Alejandra no es que se acuerde del ex No es que lo lloren todavia No es que tomen para recordar No es que Carlitos todavia nos haga falta No es que No es que Carlitos todavia nos haga falta No es que No pero yo en mi bola no llore por mi hecho A mi me agarró la locura Pidiendo manicomio andaba Cuechos no pedias eso Andabas ofreciendo servicios Querias que yo te llevara en el lomo Te fuiste Te ibas para la sin ley Dijiste por los conos Besaste un palo Que estaba sembrado ahi en un poste Que mas hizo? Ah! Semio puro bolo Oigan yo no me acuerdo Quizás de todo eso a mi me enculo mas Y me revento mas Digamos me detono mas Cuando temiaste con la botella Eso no lo aguante hasta cebolla cuando yo me reí No aguante yo tengo que ser mas fuerte mucha Yo por que no me aguante la risa por si estoy gritando a vos Jajaja Ay que le hacen? Jajaja Va pero para los que no vieron tal vez esos videos los invito a que vayan a ver Actuando como borrachos Apoyando a los muchachos ahi verdad? Como en que consistia ese volado? Miren Consistia en que estos muchachos como somos actores va? Empiricos pero actores va? Este Esta Pues si Resulta de que Iban a actuar Y se iba a premiar La mejor actuacion Pero Como eran cuatro participantes Era Alejandra Allison Alfredo Y Zaira Entonces de ahi no se tenia que agarrar nada mas un ganador Sino que El patrocinador El patrocinador O suscriptor que puso el reto en este caso Dani Dijo que iba a poner tres premios Obviamente Primero, segundo y tercer lugar Vaya como se iba a evaluar Osea de que manera se iba a A llevar a cabo lo que es la premiacion Simple Simple Sencillamente En doce horas Osea doce horas de haberse subido el video En esas doce horas La persona que tuviera mas like Era la que se iba a definir el lugar El que tuviera mas like era el primer lugar El que le siguiera el segundo y el que le siguiera el tercero Entonces Hoy en esta mañana Queremos decirles De que Pues los engañe No les iba a dar este El premio ahora Jajaja Jajaja Miren que esta Jajaja Jajaja Hoy me mandaron con Bye Esperate 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 Cállense Aquí esta mi Alison Gracias Ay no me estas enfocando Quítame el yogurt Ese tipo es el Jajaja Bueno Gracias Bueno Lorenaita Lorenita ¿Te oye mucho? Jajaja Jajaja Este tipo es el Jajaja Jajaja Bueno Gracias Mira usted si es discriminativa ¿Por qué? Porque como vio que no pudimos cantar aquel día Jajaja Trae música Jajaja 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 Pero mire Lorenaita Ya le habían ganado Esto me estoy fijando Jajaja Y mire Y mire Y mire que dedicaciones Aprenda Lorena Mírele ahí Lea ahí la dedicatoria Jajaja 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 No Esto no puede pasar Jajaja Le están comiendo el mandado Lorenaita No se deje Ya vamos a ponernos malas filas Jajaja 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 Y aunque lo pongan temprano no me logro quitar eso Jajaja Jajaja Bueno aunque lo pongan temprano siempre vine Jajaja Jajaja Pero hay más chiquitos de volado Lorenaita Entre más tiempo más pequeño va Jajaja Bueno, muchachos, los dejo un gusto. Muchas gracias, oigan. Papo, Lorenita, cuídense. Vaya, entonces, estábamos en que los había engañado, ¿verdad? Porque cuando la vi a ella dije yo, ah, sí, sí, ahorita ya viene otro regalo, mejor ahorita. Después de la premiación. Mira, pues, ¿y ahora qué se le dio a la Lorenita venir tan temprano, digo yo? Y no le pregunté, de veras, ¿por qué viene tan temprano? Así deje, Lorenita. Así deje. Ah, sí. Mi amor, ¿así lo es? Tal vez así oye. Tal vez así oye. Pues sí, entonces, vos. ¿Qué, pues, vos? No, nada. ¿Pues qué me va a preguntar algo? Ajá, vaya, este. ¿Y las mandaste a pedir más chiquitas porque ya no te caben, o qué? Ya tiene muchas en la casa. Tres flores te trajeron hoy. Contanos. O sea, tiene que haber ese momento en que nosotros sepamos algo más que solo estar aquí de... Imaginándonos. Mira, yo les dije, ve, mira. Dos rositas nomás. Dos razonas. A los dos días te faltan, mo. No, aquí hay mensajes subliminales. Aquí no dice que faltan dos, sino que... Dos razonas. Dos razonas. Dos razonas te van a dar. Más los holes de menta, mento plus hallaron los holes de menta. Son iguales, pavo. ¿Para qué se siente igual, Alfredo? Yo qué sé. El mento plus con el... Con el holes negro. Ni idea. ¿Nunca los ha probado, pavo? Neta. Hoy los va a probar. No, ni madre. ¿No va a querer, pues? O sea, nosotros compartimos de lo que nos regalan. Nunca va a probar, hermano. Miren, les cuento esto en un video diferente, lo pueden ver. Ay, juez. Miren lo que me acaba de caer, al lado de la cabeza me pasó. Pues sí, regresábamos en lo que estábamos. Sí. Pues sí. En algún momento nos tienes que contar, hoy puede ser ese momento. ¿Y yo qué le voy a contar? Contarnos qué es lo que está pasando, qué sucede. Sí, qué está pasando. Ayer conspiramos con los suscriptores para ver si lograbamos sacar algo, pero solo leíamos otras cosas que decían ahí. Y que iban a sacar, o lo iban a quitar el volado, iban a ponerse a leer y no tenía... No dice de quién es. ¿Cómo no? Ahí tiene que decir. No dice. Pero te tiene que dar señales. No, pero entonces sí sabes quién es. No, no. No, no, pues quitártelo de la boca. Entonces sí sabes quién es. No, no sé. ¿Y entonces por qué los agarras y no sabes de quién es? Mira yo, ahí los tengo tirados, porque no sé de quién es. Solo te me van a servir. No te enseñaron a no hablar con gente desconocida cuando estabas chiquita y a no aceptar regalos de gente desconocida. Pero aún así de chiquita, mira cuando de repente, mi mamá se acuerda, me pone acordando de que una vez a un señor se le arruinó el carro en frente de la casa y para esperar que lo llegaran a traer, pasó la casa. Y yo tenía como tres años quizá, estaba chiquita, pero yo era, pero yo era platicona, nací muy, y me pongo a platicar con el señor, pero mi mamá no puso atención, me iba a platicar con el señor. Bueno, el señor se fue y todo. El día de mi cumpleaños iba llegando, el señor hasta con un pastel y un regalo. Yo le di la fecha de mi cumpleaños y todo. Y estaba señor, señor, ya viejito. No, ahorita sí ya está señor. Ah, te lo pones todavía. Fíjate que yo no me acordaba de él, no me acuerdo nada, pero mi mamá me dijo que ella incluso se lo encontró después, lo saludó. Suegra le dijo el maito. No, me dice, más que meses, que un día mira, me dice, fui al doctor con la mamá Chávez. Y andaba, creo que mi tía Nena. Y se lo encontró ahí, él era, no sé si familiar, primo, no sé qué, era del doctor de él. Entonces, se lo encontró para ello, y en eso se puso ahí a platicar con él. Y era mi tía Nena, que no sé qué, que no sé cuándo. Como cuidándola, de que no andaba hablando con otro hombre aquí. Todo lo que le dijo para visitarlo y no le va a decir nada. No, esperate, y vos crees, vos crees, ay Dios, Alfredo. ¿Usted cree que está hablando? ¿Con quién cree que está? Yo ahorita me voy analizando todo lo que me está diciendo. Pues bien. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, que con alguien quizás. ¿Qué es que es un desconocido? Ah, esperate. Y te llevo un regalo, ¿cuántos meses pasaron después de la plática que tuvieron ustedes? Yo no me acuerdo, yo que no me acuerdo. No, por eso, pero para tu cumpleaños. No me acuerdo. ¿Qué te contaron más? Te contaron que para tu cumpleaños llegó, me imagino, que pasó a mucho tiempo. No estabas a cumplir en dos días o algo así. No, pero no me acuerdo. ¿Y qué te llevó de regalo? Que no me acuerdo. ¿No te dijeron qué te llevó? No. Que te cuenten bien. Pregunta qué era lo que te llevaron, porque probablemente hasta lo pediste. Conociéndote le dijiste, ay, ya va a ser mi cumpleaños. Yo no me acuerdo. ¿Cómo quisiera yo un Pikachu? O una... No. ¿Qué piden las bichas? Aparte de eso. Sí, pues yo. ¿Ah? Aquel muñequito azul. Ah, los unicornios también, unicornios. No, pero la misma cosa es aquel muñequito. Stitch. Ajá, Stitch. 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 No, ¿por qué? Cuando me dijo el muñequito azul, yo pensé que me dice Sonic. Ah, sí. Sonic para varón, pero sí le gusta a la Danielita. ¿Sabes cuál era el muñequito que antes usaban más? Yo a la Danielita le regalé un Sonic hace poco. Ah, Winnie Pooh. Sí. Barney. Los Teletubbies. Eran los que más se regalaban, los que más pedían. Los Teletubbies también. Pues sí, las salamandritas. Pues sí, entonces. Vos eras bien platicona de chiquita. Sí. Yo llegaba alguien a la casa y yo me iba a meter debajo de la cama. Pregúntenle a un amigo que tenemos por ahí, Heriberto se llama. Dice que yo, como solo debajo de la cama pasaba, cuando la gente no se iba, yo de escondida llegaba a la refri, sacaba los chocos y me metía debajo de la cama. Dice que el vergo de palitos de chocos allá van debajo después. Ah, o sea que usted se comió el palito. Ah, no. No, eso ahí quedaba para usted. O sea que se paga el palito. Entonces, pues sí. Ajá. Entonces lo que nos estás diciendo es que alguna vez platicaste con algún señor y ese señor es el que hoy te manda los regalos. No. Ah, no. Estaba refiriendo, como me dijiste de que como las agarro si no conozco a la persona. Entonces yo te conté mi historia de que era un desconocido con quien yo estaba hablando. Ah, entonces, ah, ya me dejó claro. No es alguien desconocido, muchachos, el que manda las flores. Eso acabas de decirme. Eso acabas de entender. Hasta un niño de kinder entiende lo que acabas de decir. Eso acabas de decir, la ha regado, pero... Que como no es un desconocido, obviamente la sigues tocando. Obvio. Y va a llegar hasta el final, hasta el tope. Hasta ver qué significa todo eso. Mira, ¿y qué vas a hacer, vos? Cuando ya no te traigan flores. Salir a beber ese puño. Normal. ¿Por qué, vos? No, pues sí, porque si solo tres te trajeron ya. Quieres que faltan dos, después una, después nada. Yo a la Lorenita la voy a hacer que esté viniendo siempre. Porque ya me acostumbré a ella. Yo le voy a decir, Lorenita, se le olvidó aquel día una argoña. Le cayó otra argoña. Venga, tres la argoña. Pues sí. ¿Qué? Entonces no vamos a saber nosotros nunca. No, niño, yo no sé. Pero si vos sabés, prometés que nos vas a contar. No lo sé, Rigg. Esa cara no me convenció. Cuando te des cuenta, nos vas a decir. ¿En un video? No. No serás vos, Alejandra. Es que desde que vos entraste empezó este de veras. Alejandra. Yo no sé. Yo he visto que solo son cosquillas. Esa cosa es otra cosa. Vaya, dejémonos de paja, Alfredo, ya. ¿Yo qué? Díganos. ¿Yo qué? Usted dijo algo aquel día. ¿Usted sabe lo que está pasando? Yo no. Casi. Mire. Se le nota en la cara, man. ¿Yo qué? Aquel día dijo algo. Y yo me quedé pensando. Ah, Alfredito. Yo. Sí. Ni idea. ¿Cómo no, Alfredo? Usted lo dijo aquel día. ¿Qué dijo? Y no me aguantó ya cuando le empecé a preguntar y le puse la cámara. ¿Qué dijo? Usted dijo. Ah, de ser aquel que yo conozco. Dijo. Así dijo. Así es que. Acuérdese. Acuérdese. Este sí es, Alfredo. Quizás hasta mandó ese otro ramo para despistar todo. No, yo qué. Alfredo, usted está usando unas estrategias mera. Eso es de gánster, mía. Primero vino la muchacha con su ramo y al ratito entró el Lorenito. De acuerdo, las puso. Oiga, le cantó el gallo. Ya lo voy a tener, mía. No, no. Sóquela, mía. Sóquela. Sóquela, yo nada que ver. Diga la verdad. Diga la verdad. Va a poner celosa ya la Alejandra. Sí, esa pose es de gánster. Y no va saliendo que usted es, mía. Con las tres arrasó, voy a decir yo. Fue, fue. Esperate, esperate. La reacción de la... Diga, Kike. Diga, Kike. Pues sí. Usted es gallo, viejo. Aquí me ha dado cátedra, mía. Usted es gallo. Me ha dado cátedra, ¿sabe por qué? Porque yo nunca he regalado una rosa, mía. Yo tampoco. Si usted regala el montón, ¿cómo le hace, mía? Mía, tú te regaló. Mire, pues. Mire, pues. No, oígame, pues. Para que no estemos de amor, le quiero poner. Oígame, pues. Oígame. Es que le hubiera puesto su nombre. Para que entendiéramos bien, ahí, de parte de Alfredo. No, güey. Oye, hasta ella quiere que ya esas tarjetas no vengan misteriosas, sino que de parte de Alfredo, dice. Dijo el qué. Ya está, ella ya aceptó que vos sos, mira. No, Nelly. Neta, hagamos un video ya al final, vaya. Me voy a esperar hasta que le traigan la última rosa. Y entonces, se desata. Se desata. Es que, amor, ya los dos te faltan, mía. ¿Y vos qué vas a hacer, mía? ¿De qué? Cuando te diga. ¿De qué? Cuando te dé la última rosa. Cuando me dé la última rosa. Ajá. ¿Qué vas a hacer? Que se repita. Empecemos la ronda de nuevo. Ah, chispa. ¿Dónde era eso? Perdona mi inocencia. Es que si la ríe. Es que vos sos, papá. Maestro, está siempre bruto. Siempre bruto, maestro. Caí, caí el año después. Bueno, damas y caballeros. Dejamos hasta aquí este videito. Y el de los premios viene después. De hecho. Ya nos odiaron dos videos. Nos vemos. Cuídense. Bye. Bye. Muchas gracias. Bye.